Una amiga la mata en pelea por una botella de aguerriente. Dina María Pérez, primo de 28 años, murió en la madrugada de ayer por las múltiples heridas que le ocasionó una amiga con un arma blanca en medio de una trifulca, informó la policía metropolitana de Barranquilla. Este es el caso 11 de mujeres asesinadas este año en el departamento del Atlántico. El coronel Ramiro Castellón, comandante de la MEBAR, informó que la víctima departía con un grupo de mujeres en el estadero La Embajada, en el sector La Redonda del barrio Villa San Pedro 1, en otra mesa departían tres mujeres y un hombre. Todas las personas implicadas en el hecho se conocían, tenían una relación muy cercana. De repente, una de las acompañantes de Dina María se puso de pie, agarró la botella de aguardiente que bebían y se la llevó para tomársela con los ocupantes de la otra mesa. Según la policía, este gesto no agradó a las otras mujeres del grupo de Pérez. A partir de allí se inició una riña, una trifulca entre ese grupo de personas, al parecer por la botella de aguardiente, explicó Castellón. Riña cambió de lugar. Las mujeres fueron separadas por otros clientes y habitantes de este barrio del suroccidente de Barranquilla. De inmediato, Pérez y sus conocidas se trasladaron a las dos de la madrugada a otro estadero llamado Plaza Imperial, en la calle 98, con la cordialidad. Pero hasta allí llegaron las dos mujeres y el hombre con quienes habían discutido. Allí continuaron la pelea, esta vez con puñales y golpes. Dos policías que a esa hora patrullaban en moto el sector vieron que Dina María estaba tirada en el pavimento sobre la cordialidad, mientras era agredida a cuchillo por otra mujer. Los agentes capturaron de inmediato a dos mujeres y a un hombre como sospechosa del asesinato de Pérez. Una de las indiciadas es Lisette Vanessa Ventura, de 23 años, quien, según los familiares de la fallecida, la apuñaló en repetidas ocasiones. Con ella fueron detenidas Sara Fuentes Mercado, de 19 años, quien sufrió heridas durante la riña, y Miguel Ahumada Vides, de 25 años. Fuentes fue trasladada a un centro asistencial donde le trataron las lesiones y luego fue conducida a la URI de la Fiscalía.